Pues vamos a continuar aquí, que en este caso me voy a establecer la regla de cada día 20 minutos, para que así nos dé 3 días por video, porque si no, esto nunca va a avanzar. Incluso lo reduciría a 15, pero igual y sería mucho 15. A ver, bueno, se viene muy poco, 15 minutos por día, pero bueno, a ver qué nos dice aquí el alcalde. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues aquí. Ok, quería hablar sobre el... Ah, ok, festival de verano mañana. Ok, cuénteme, madre mía, aquí me recuerda a lo lagueado que ve este juego. El festival de verano nos permite desear por un productivo y saludable verano. Tenemos concurso de pesca. Ay, ni puta idea. Eh, pero... Básicamente lo principal, ¿no? La celebración de fuegos artificiales espectacular. Que bueno, eso ya pasaba en Trip Tranquility, que también tenemos show de fuegos artificiales. A la madre, a las 9 de la mañana, ok, ok. Bueno, en este caso hacen el Pierre. ¿Qué les había dicho yo la otra vez? Porque creo que Pierre es muelle, ¿no? Y esta chica está... Digo esta chica porque aquí la tengo marcada, esta Selena. Decía otra palabra. Que yo decía que era muelle, pero creo que no. Shore, ella decía Shore. Shore, Shore, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno. Bueno, aquí vamos a alimentar al pato este. Bueno, hoy sí va a ser día rápido, de hecho. Voy a ver si me lo hago así en 15 minutitos y tal. Y luego ya mañana, mañana dentro del juego, quiero decir. Pues ya aprovechamos el festival. Obviamente adelantando el tiempo cuando podamos y tal. Pero bueno. Pero bueno, ya del juego no hay mucho más que decir. Simplemente aquí, pues les digo, son días tranquilitos dentro del juego. Porque tal cual, bueno, tal los festivales y tal. Pero como le paramos un poco con el tema de la historia. Pues por eso vamos acá más de relax. Pero es que ya van 20 episodios. Yo con Magical Melody. Es que no se me va de la cabeza que con Magical Melody tal cual. No me lo acabé 24 episodios. Pero creo que porque los días eran muy rápidos, ¿no? Pero es que al mismo tiempo, al mismo tiempo me suena. Que Magical Melody también eran como que 3 días por video o algo así. Al menos que haya habido un momento. En que directamente ya dejase de hacer otras cosas. Y nada más me pusiese a... Pues a lo principal, ¿no? Que me acuerdo, la rutina era cosecha, animales. Bueno, ya en invierno nada más era de animales. Regalar cositas a los personajes e irse a dormir. Pero bueno, es que creo que ahí el tiempo pasaba mucho más rápido. Pero bueno. Bueno, ya, como les dije, iremos viendo... Aquí está. Iremos viendo el tema de cómo lo hacemos para que no sea una serie tan tan larga. Digo, me gusta el juego, me está gustando. Pero es cierto que luego se hace muy muy larga. Y algo me dice que con tema de los hijos y tal... A ver, por favor, dime que ya tienes leche. No, parece que no. Bueno. Con el tema de los hijos y tal, pues es algo que toma tiempo y no en el otro juego. En Rio Tranquility nos iba a tomar otro año vernos todos los eventos. Bueno, ya dije, no. Ya aquí quiero meterle al acelerador. O tampoco tanto en plan de no disfrutar el juego. Pero bueno, vamos a aquí vender estas cositas. Y ahora... Ok, esto lo vamos a vender. Todo. A la madre, 10 champiñones. El Junk Ore lo vendemos. Este también. Ok, ya es todo. Ah, bueno, ya. Como siempre, no es el temita del día. Siempre digo de la semana, pero no es el tema del día. Que ahora sí traigo un poco purri de temas. Y prometo que no son de dibujo. Bueno, uno se deriva de los dibujos, pero nada que ver. Pero básicamente... El primero que quería tocar. Que es decir, entre muchísimas comillas, más serio. Bueno, no deje de ser también una tontería como todo. Pues, ¿qué? Madre mía, los Simpsons predijieron a los creadores de contenido que buscan la retención de audiencia. Que bueno, obviamente era un chiste en ese momento. Más enfocado a los noticieros amarillistas, ¿no? Porque hay un chiste. No me acuerdo qué capítulo es. Que sale Ken Brockman diciendo. O sea, hay un refresco. O bebida, no sé. No me acuerdo muy bien qué dice aquí. Parafraseándolo todo mal, ¿no? Dice, hay un refresco que ha resultado ser mortal. No le diremos cuál hasta después de los deportes. O sea, tal cual obligando a que la audiencia se quede, güey. Para saber. Y eso lo hace mucha gente. En TikTok, en YouTube, etc. Pero bueno, en TikTok me salió uno de que... Estos desodorantes son cancerígenos. Y empiezan... Son los güeyes. Típico podcast, ¿no? Que hoy hay muchísimos podcasts. Pero bueno, era otro podcast. Y tal cual te ponía así las letras amarillas. De estos desodorantes son cancerígenos. Y salen los tipos hablando. Pues se han detectado unos desodorantes que se van a quitar del mercado. No sé qué. Y te tiran... Como dos minutos y medio, tres minutos de contexto. Para ya nada más al final decir... No, es el... Son los desodorantes en aerosol del... Del... El Old Spice. Y el Secret. O algo así se llama el otro. Y son los que se van a retirar. Y es como que, güey. Comienza diciendo eso, ¿no? Los desodorantes Old Spice, aerosol y el Secret, creo que se llamaba. Aerosol. Se van a retirar del mercado porque tiene... Se han detectado cancerígenos en él, no sé qué. Y luego ya da el contexto. Pero claro, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que la gente, una vez que tiene la información que le interesa, pues se va a alargar. Como es normal. Y por eso los cabrones hacen eso. De que empiezan a dar todo el contexto. A extender cada... Cada minuto que puedan. ¿Para qué? Para que cuente como que la visualización larga. Y TikTok, en este caso el algoritmo, detecte como que es un tema de interés a la gente. Y pues seguir recomendándolo. Es más que nada por eso. Porque estás casi que obligando a la audiencia a que se quede. Esto también en... Era más penoso todavía, creo yo, en YouTube. Estos típicos canales de doctores y tal. Que había uno que decía como que... Estos champús son peligrosos o algo así. Y era la pinche miniatura con el doctor canales sorprendido. Y los champús ahí todos censurados, todos difuminados. Que es como que ahora le métete al video para que sepas cuáles champús son. Que es como que dices, no mames. O sea, mejor di. O sea, este y este champús son peligrosos. Por este motivo. Y ya que la gente que quiera saber más, pues que se meta. Pero como ellos mismos saben que ya una vez tenido la información, no todo mundo se va a meter. Pues ahí se entienden, ¿o qué? Bueno, se entienden, recomiendas que hagan eso. Pero se me hace como que muy rastrero, ¿no? De tal cual, información vital, información. Ay, no. Esta nuestra es para hacer mermelada. Información que cura, nunca mejor dicho. Y es como que, güey, no. No puedes poner eso a modo de atractivo para que la gente se quede a ver todo el video. Porque en entretenimiento te lo puedo pasar. Del típico de, se ha descubierto un secreto en este juego. Y te tiran todo el contexto cinco minutos. Solamente para los últimos 30 segundos. Explicar que era la cosa nueva, ¿no? Pero bueno, digo. Sí. Puras tonterías. A ver. Vamos a guardar estas. La perfect era esta. La shining era esta. Ay, no. Como que las estoy moviendo, ¿no? Ah, ya. Esta es la buena. Ay. No, no la quería mover. La buena aquí y la decente acá. A ver. Dame dos. Vamos con la bruja de una vez. Pero bueno. Y esto me recuerda. Esa tontería. Me recuerda que en su momento, cuando YouTube implementó el tema de los índices. Aquí los gurús de YouTube empezaron con la tontería de, ¿es bueno o malo utilizar el tema de índices? Y la conclusión de estos cabrones era que era malo. Ellos decían. Es que es malo porque lo que YouTube valora más que cualquier otra cosa, y esto es cierto, es la retención de audiencia. ¿Por qué? Pues porque YouTube quiere que la gente siga aquí en YouTube, en la plataforma, para seguir consumiendo contenido y tal, ¿no? O sea, es el propósito de YouTube. Entre más tiempo se queda la gente aquí viendo, significa que más publicidad va a consumir, significando que va a ganar más dinero la plataforma. Bueno, y el creador de contenido también. Bueno, cuando tenga monetizado el canal, ¿no? Pero era eso, ¿no? O sea, que lo que más valora YouTube, sobre todo, es retención de audiencia. Y por lo tanto decían estos güeyes. Si tú pones los índices, tal cual la gente, va a ir directamente al punto que le interesa y se va a alargar cuando lo termine de ver. Por eso como que es mala idea ponerlos. Y yo me quedaba como que es que estos cabrones ya piensan mucho desde el punto de vista del creador y ya no del consumidor de contenido. Porque para el consumidor le estás haciendo un favor enorme, por ejemplo en los tutoriales, poner tal cual el punto importante, lo que le interesa, para que vaya directamente a ese punto. Y yo, por ejemplo, en los tutoriales de Tirano Willer en el otro canal, desde siempre he puesto índice. Introducción, qué vamos a ver, explicación de cómo se hace, haciéndolo en el programa, ejemplo, terminado y conclusión. Generalmente suelen ser como que los pasos, bueno, los entre comillas capítulos dentro del video. Y la gente los ve igual, o sea, la gente sí los ve y eso sirve para que el que esté interesado en algo, pues lo vea una y otra vez o que vuelva a entrar y que sepa en qué parte está lo que le interesa, ¿no? Mira, en serio, o sea, esta gente era como que no, no los pongas porque es perjudicial para la retención de audiencia. Y o sea, no, pues al contrario. Ah, quería ir a saludar, pero no sabía que iba a haber evento. Ay, Dios mío, caballos. Papá, así no es como le gusta que la cepillen. Mamá. Se van a pelear si los alimentas de esta manera. Ocupas hablarles a ellos así. Ajá, René, seguro que sabe cómo, bueno, seguro que conoce a esos animales bien. Y ahí está el granjero metiche, ¿no? Ah, no. Oh, Jesus. Ah, sí, ahí está. El molino está moviéndose como solía serlo. La campana verde ha regresado también y suena cuando el viento sopla, ¿no? Todos aman escuchar el sonido de la campana, incluso los animales. Quien haya traído la campana de regreso tiene nuestro agradecimiento. Sí, gracias. Esa campana realmente trajo la vida de vuelta a este rancho. Pues denme un animal gratis. Diles, güey, tú. Yo fui. Y ahora vengo a cobrarles, cabrón. Bueno, vi que acá atrás había un champiñón. Vengo por él y aprovechamos para saludar a esta René. René se casaba con... No, siempre confundo a René y a Anissa. Anissa. Ah, René era la que se casaba con Toby. Anissa es la que se casa con el doctor. Siempre las confundo, pero bueno. ¿Qué onda tú? Le voy a condenar a que te cases con Toby. Buenos días. Hay un concurso de pesca mañana, el festival de verano de mañana. ¿Habrá peces exóticos a la venta? Estoy muy emocionada. Ah, es que a ella le gustaba... Bueno, en el otro juego al menos, le gustaba pescar, ¿no? Que era parte de los eventos que tenía con este... Con este Toby. Que tal cual la veía pescar y tal. Pero bueno, nosotros vamos acá con la bruja. Ah, sí, lo que les comentaba, ¿no? Bueno, tema índice y tal de que bajo la visión o de simplemente buscar la retención de audiencia, pues sí, es perjudicial el tema del índice. Pero cuando le quieres así tal cual ayudar a la... Creo que aquí hay un hongo. Cuando le quieres ayudar así a la audiencia, pues sí viene bien no ponerle el índice y tal. Y les digo, yo lo tengo en otro canal y le va bien en cuanto a... Bueno, bien, decente en cuanto a las visitas y tal. No, no tengo ahí... Nunca he tenido problemas en ese aspecto en otro canal. Porque de hecho mantiene los mismos números que aquí. Que también ahí dice, ojo, cuidado porque allá son videos de... Ponle el promedio. Serán de 20 minutos más o menos. Fíjate, como que esto nada más sirve para cuando están los arbolitos, los troncos tirados. Porque digo, aquí ni lo tumba. Era para que a dos o tres giros lo tumbase. Pero no es al cual simplemente seguir pegando como siempre. Bueno, hay que esperar a... Iba a decir, la mejoramos de una vez al siguiente nivel. Pero creo que no tenemos ni copper y el tema del silver. Porque silver tenemos de sobra, pero es el copper el que representa un problema. A ver, quiero probar aquí. Si giro, corta todo. Puta madre. A ver, una. No, o sea, ni para eso. Yo creí que el giro era para quitar todos de una. Pero ni eso, no mames. Habrá que seguir mejorándola. A ver si eso hace que corte más rápido el árbol. Porque mi intención era esa. Mejoramos aquí el hacha para que corte más rápido en estar aquí media hora picándole al árbol. Mira, si hubiese hecho los días de 15 minutos ya estaríamos teniendo que regresar a casa a descansar. Así que bueno, vamos a seguirle aquí. Los va a ser de 20. Saliendo aquí de la casa nos vamos a... De la casa de la bruja, quiero decir. Nos vamos a dormir. Ya para el siguiente día. Ay, Dios mío. Dame el martillo. Pero bueno, Dios mío. Re ese temita. Más que era porque me salió ese TikTok de desodorantes cancerígenos que retiran del mercado. Y vinches 13 minutos dando contexto a los cabrones. Y es como que, güey, dime cuál tan capaz que no tengo tiempo de verlo. Yo tengo esa marca y me termino muriendo a la verga. Pero bueno. Dios mío, ese era el temita entre comillas más serio, más tonto. Porque ya los otros son estupideces tal cual. Porque... Y ahora sí. Está el tema del día. Patrocinado por TikTok, ¿no? Porque el siguiente es de... Un TikTok que me salió. De top 10. Fíjense, top 10 se me hace mucho. Pero bueno. Top 10 de anime. Animes con la trama más rara. Y uno dice, ok, vas a poner tal cual. Anime súper raro, súper random. Y algunos sí. Pero la mayoría no hacía. Y es cuando te das cuenta que quizás el vato, el que hizo ese TikTok, fue como que tal cual buscó por encima cuáles podía poner. Sin realmente preocuparse de si estaba poniendo realmente los más raros. Porque, bueno. Hay unos que sí, que sí contaban. Por ejemplo, ponía como el número uno. El de Midori no Hibi. Ese es el de... Lo vi hace mucho. Fueron los primeros que vi. Así que muy, muy por encima. Lo que me acuerdo. Era que tal cual la morra. Una morra termina en la mano derecha del vato. O sea, tal cual. Termina ahí. Entre comillas incrustada en la mano. Ah, chinga. No, no hay salida. Ah, está acá abajo todo ciego. Termina tal cual incrustada en la mano. Y pues tienen que convivir juntos de esa manera. Una manera muy extraña de convivir. Pero bueno. Pero digo, sí. O sea, ese sí cuenta como un drama muy rara. Pero luego ponía otro como el de Steins Gate. Mucha gente adora ese anime. Y es un anime entre muchas comillas seriezón. O sea, tiene lo suyo. Y él lo ponía como que drama rara. Por la manera en la que tenían de viajar del tiempo. Algo así. Que era con el microondas, ¿no? Creo recordar. Digo, no. Lo he visto por encima. No lo he visto tal cual. Pues sí me acuerdo, ¿no? Que era así como que viajaban con el microondas. Y por eso el tipo lo ponía como que drama rara. Porque viajan con el tiempo por el microondas. Cuando sí es serie. Son el anime. También ponía. Otro que digo, no. O sea, este sí. No te lo acepto. Ponía el de Gears. El de Gears Unpanzer. El de las chicas estas que van en tanques de guerra. Que es tal cual un deporte para ellas. Que de hecho en las series se hace como que el chiste. Ay, ¿te imaginas un hombre en un tanque de guerra? Y no, no me lo puedo imaginar. Porque tal cual es algo de chicas, ¿no? Y tal cual es como digo. Es un deporte. Ahí en esa serie. Digo, por eso era como que. O sea. La trama es curiosa. No entra en rara. El anime no es raro. Es un anime en rara. Si hasta cierto punto deportivo. Ay, no. Cada vez se acerca más a estar en la esquina para asustarme. Ay, ¿qué onda? Hola. Hay un festival en el muelle, ¿no? O en el muelle mañana. Fuegos artificiales en la noche. ¿Has visto fuegos artificiales? Son sorprendentes. Mira, déjate regalo. Mira, ya que se la hice, se la voy a dar. Los próximos días le regalo el tema de... El tema de... Me saldrá. El tema de los hongos. Los fugo. Los champiñones fugo. Pero bueno. Y digo, yo no pondría esa serie. Porque tal cual es. Es muy... No es seriezona. Es divertida y tal. No, no. No rosa la comedia como tal. Pero sí tiene sus momentos graciosos. Pues eso. Es más deportiva. Es muy... Muy realista. Entre comillas. No, no. Sin las comillas. Hay una parte en la que derrapan con un tanque. Así que no. Realista no es mucho. Pero pues sí usa modelos reales de tanques y tal, ¿no? Y dicho, creo que sí llegan a tener... No colaboración con... El World of Tanks. El juego ese. Que todo mundo patrocinaba. Que patrocinaba a todo mundo. Algo así me suena, ¿no? Que como que digo... Si hubo una especie de colaboración y tal. Pues les digo. Yo no lo pondría. Como que anime con trama rara. Antes te pongo... Del mismo giro, más o menos. Por ejemplo, Kantae Collection. Que creo que sí tuvo anime. O sea, es un juego. Pero creo que tuvo anime. Strike Witches. Te lo pongo antes. Que ese tal cual eran las morras volando. Y que debido a que... Las cosas con las que volaban las llevaban en las piernas. Pues no podía ni ponerse ni falda, ni pantalón, ni nada. Y pues iban en traje de baño. O sea, iban vestidas con uniforme. La parte de cintura para arriba. Y de cintura para abajo traje de baño. Que dices, bueno. Es lo que toca, no es lo que hay. A ver, un momento. Vamos a vender a la porquería que agarramos hoy. Y... Ay, ¿cuándo crecerá esto? No me gustaría que creciese mañana. Ah, bueno. Tenemos lo del teléfono. Porque si la tienda está cerrada. Supongo que el teléfono no me servirá para comprar. Pero tenemos a Taylor que también vende semillas. Porque bueno, supongamos. Aquí hablando otra vez del juego. Supongamos que... A ver, ¿cuánto sería? Son 80 sandías. Quiero recordar. El... Sí, 80. Y el mínimo posible era 200. Con la decente. 80 por 200. Bajamos el 0. Bajamos los otros 0. 8 por 2, 16. 16, 16,000, ¿no? El mínimo posible es 16,000 aquí. O sea, sería 65, 71. Llegaríamos a 71,000 de monedas de oro. Nos quedamos muy lejos todavía de comprar el campo. Pero sabemos que no nos va a dar puras cosas decentes. Voy a ir adelantando el tiempo. Sabemos que no nos va a dar pura sandía decente. Sino que también nos va a dar buena. Sí, perfecta. Bueno, perfecta es muy poco. Ahí mero. Nos va a dar así como que muy pocas, pero... Esas ya hacen que acumulemos más, ¿no? Bueno, ya veremos. Porque tampoco es plan de comprar el terreno y luego no tener dinero ni para las semillas. Lo ideal sería comprar primero las semillas y luego el terreno para asegurarnos que tenemos. Porque si es este... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Por dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Es espacio de cien. Y se me hace chavito. Pero tiene para cien. Tenemos que comprar cien semillas entonces. Ciento ochenta de sandía. Ah, es que mañana es el festival. Todo idiota. Ciento veinte. Ciento ochenta sandías. Todo enfermo, güey. Soy el tipo de los problemas de matemáticas. No, bueno, es que el granjero, quieran que no es el que surte las sandías al pueblo o la ciudad. Taylor, ¿en cuánto me vendes? ¿Qué onda, Taylor? Véndeme. Ah, no, a ver. Creo que tardo menos y ya no me parará. Ciento ochenta dije, ¿verdad? Así que cobró noventa y nueve y ochenta y uno. Ok. Esto es más que nada para cuando crezca. Y sí, ya bajé suficiente que ahora sí va a ser imposible comprar el tema del terreno en la siguiente ocasión. Pero ya tenemos las semillas listas para plantar otro campo cuando lo podamos comprar. A ver, no, esta ya la compré porque según la iba a ocupar no la ocupé, pero tampoco quiero venderla. La mantequilla perfecta. Creo que la podemos vender. La mantequilla perfecta de oveja también. Aquí viendo que puedo rascar de dinero, cabrón. Bueno, no, no, guarda de través esto. Bueno, me salió ese de anime con dramas raras. Y es como que no. A ver, creo que hay series mucho más raras que siempre, siempre que se habla de anime con dramas raras. Me viene el de Akikan, se llamaba. Era tal cual que el tipo se compraba una soda en una máquina expendedora. Y al tomarla, la péndiga lata se transformaba en una chica. Y de eso iba la serie, güey. De ir a encontrar en otras latas y tal. Esa sí es la rama rara, güey. Bueno, es la más rara que recuerdo. Estoy pensando otras, pero es que en general. Si nos ponemos muy, muy selectivos, pues todo, al final todo es raro. De una u otra forma. Pero aquí estoy viendo. Aquí abrí el Taiga, para abrir el tema de la lista de anime. Y por ejemplo, tengo este de Niaruko-san. Que también era medio rarillo. Los que ya les he contado, ¿no? Que viajaba el cabrón. Bueno, ahí era el de un cabrón y el de una morra. Que los dos eran los mismos. Que viajaban a la época de... Deuda Nobuna. O Nobunaga, como se llame. Pero claro, uno... No, en los dos. En los dos resultaba que todos los personajes históricos eran chicas. Y dices, bueno. No vamos a debatir eso. Me salió ese TikTok y me hizo recordar el otro. Digo, por eso en parte no le quise comentar a ese. Porque pensé, tan capaz que también me bloquea. Porque ya no me volvió a salir el otro güey que hacía de... De joyitas ocultas de videojuegos. Porque ya tal vez no le comenté. Que tiene oculto un juego que es tan popular que estaba... Que hasta tuvo tres partes, creo recordar. Y se anunció un sucesor espiritual para este año. Bueno, este año se anunció. Que era el... ¿Cómo se llamaba este? Uy, no me va a salir el nombre. Patapón. Ya, ya me salió el nombre. Era el de Patapón. El tipo ponía joyitas ocultas de la PCP. Patapón. Y es como que no mames. Probablemente de los juegos que vas a ver siempre en la lista de recomendados de juegos de PCP. Y me hacía gracia que el tipo tal cual lo describía como que... Era muy común escuchar... Escuchar la melodía del juego en toda la secundaria. Porque todo el mundo lo estaba jugando. Y es como que... En el momento en que todo el mundo, entre comillas, lo está jugando... Creo que pierde la categoría de joyita oculta, ¿no? Pero bueno. Digo, vaya tontería. Digo, me acuerdo que sí le comenté eso. Oye, que tiene joyita oculta un juego que tiene tal cual... Varias continuaciones. Y cuando se anuncia el sucesor espiritual, toda la gente se emociona. Y, digo, ya no me respondió. Ya no me volvió a salir su TikTok. Así que quiero pensar que el tipo dijo... No me vengas a sabotear mis videos. Y me bloqueó. Por eso dije... No, no le voy a comentar. Este güey de series rarunas. Con tramas raras, quiero decir. Bueno, un pequeñito corte aquí. Bueno, pues simplemente esto es lo que comentaba, ¿no? Ay, cabrón. No me da ahora... Ah, sí. Sí me dio una chera. Ahí están las dos. Lo que no me había dado la primera vez que empujé. Pero bueno, este es el tema de animes raros. Y ahorita no me vienen muchos a la mente. Más que nada este el de... Que les decían, ¿no? El de Akikan. Pero, pues como digo. O sea, más raros que los que mencionaba el güey. Pues sí, ahí obviamente. Lo digo, ahorita no me viene a la mente ninguno. Debo tener que ponerme a ver toda la lista. Y ver cuáles realmente calificarían como uno. Porque, por ejemplo. Aquí estoy viendo la lista de anime que tengo visto y tal. Y de cierta forma podríamos poner el de... El de Rosario to Vampyr, ¿no? Porque tal cual es eso. Un güey termina en una escuela de monslos siendo un tipo normal. Y pues eso ya es suficientemente raro, ¿no? O el de Dog Days. Que aquí también lo estoy viendo. Que también lo tengo. Ese le puse un 5 sobre 10. Pues el de Dog Days era eso, ¿no? Que era como que los países, en otro mundo obviamente. Pues los países como que competían. Competían en cuestión de... En vez de hacer guerras o algo así. Era como que tipo... Tipo parkour, ¿no? Cosas así. Deportes de ese estilo. Casi que tipo wipeout. Estuvo estos programas que pasaban en la tele. De cabrones haciendo pruebas para... Para seguir avanzando con cuidado de no caerse al agua y tal. Pues era más o menos eso, ¿no? Era como que en vez de guerras hacían eso. Y por eso al güey ese que... Era súper bueno en el mundo real. Lo transportan a ese mundo. Para que compita en nombre del país ese. Que claro, también se llamaba Dog. El de Dog Days también tenía... Por el tema de que tenían orejas pero de perro. En vez de gatos eran orejas de perro ahora. Pero bueno. Digo ese. Creo que ese ya califica como... Anime con rama raruna. Pero bueno. Dejando este tema de lado. Otro temita que traía. Una tontería. Pero bueno. Este. Esta tontería. Tiene que ver un poquitín con dibujo. Pero no del todo, ¿no? No va a ser como en los videos anteriores. Que nada más hablamos de dibujo. Sino que parte de eso, ¿no? Porque. En el dibujo este que hice de... De Rias y a este hice. Vinche ovejita, no seas tan delicada, güey. Te estoy quitando la lana. A ver, déjate cepillo. Y ahorita cepillo las otras. Bueno, este dibujo que hice. Me comentaron como... Oh, qué bueno. Qué bueno que hiciste. Que hiciste a Issei con Rias, no sé qué. Porque eran dos. Uno decía que casi nadie los dibuja juntos. Y otro era... Estoy harto de los que hacen a Naruto con esta Rias. O con cualquier otra morra. Y también decía que menos mal que los dibujaste ellos dos juntos. Y yo me quedé como que no mames. O sea, me quedé pensando eso. Y sí, sí, es cierto. En ocasiones. Cuando ves fanarts y tal. Sueles ver dibujos de Naruto con otras chicas anime. Que dices, qué onda con eso. Pero bueno, es que... A lo que iba. Porque luego me comenta otro. Otro. Ay, ¿no va a dar leche? Sí. No, ¿verdad? No está. Ramián no le calculo cuántos días da leche. Pero bueno. Vamos aquí rápido a vender. Porque ya va a ser el festival a las 9 de la mañana. Pero bueno, este tipo... Otro tipo me comentaba. O bueno, o se unía más bien. Más bien se unía a la conversación. Y decía que había... Que decía... El fandom occidental de High School DxD. Como que es muy tóxico. Y no le gusta a Issei. O que no le gusta el personaje de Issei. Y a que a cabrón. Digo... Sí, sí había visto. Yo en tema de... Sobre todo, por ejemplo. En tema de... De fanfics. Que digo... O sea, a mí para qué me ando metiendo en esas cosas. Pero ahí... Sí es... Normal, entre comillas. Bueno, sin las comillas. Sí es normal ver como que... Fanfic de High School DxD. No sé qué, bla, bla. Y entre paréntesis. Issei más serio. O Issei no tan... Cochinote. O sea, cosas así. Y es como que... A ver, ya vendimos. Vamos a sacar los animales. Y nos vamos al... Ah, no, no, no. Voy a plantar. Voy a plantar las... Las semillas de sandía que tengo. Y ahorita ya nos vamos. Pero bueno, era eso de que... De que tal cual me comentaba. No, menos... Menos mal porque... Por alguna razón... Porque el fandom occidental es muy tóxico. Y no sé qué. Y yo me quedé a cabrón. Pues supongo que sí. Porque... De momento. Aquí. Una. Para acá. No, no las puedo juntar. No, no pueden sumar 99. O sea, más de 99. Dame para acá entonces. La pongo aquí. Y listo. Vamos a plantar. No. Vamos a dejar las cherries de una vez. La buena. Era aquí. La de center a esta. Y... A ver, ¿cuál es cuál? La shining es la última, ¿verdad? Shining. Acá y... Estoy pensando. Debería de vender estas. Porque la jalea no cambia su calidad. La jalea sigue siendo la misma. Sin importar cuál hagas. Así que voy a estar vendiendo la perfecta y la shining. Y la decente y la buena. Las voy a dejar para la jalea. Digo, más que nada para aprovechar bien el dinero. Porque ahí no... Ya vieron que me bajó hasta 47. En los 55 que teníamos. Pero bueno. Y hoy me salió esto. Y me quedé pensando. Es cierto. No, saqué a los animales. Qué estúpido. A ver. Los voy a volver a meter. Porque... Luego se mojan los cabrones. Se mojan y se entristecen, güey. Así que bueno. Voy a sembrar rápido. Y ya para darle... Bueno. 720. Todavía falta un chingo. Y apretándole al festival. Pues sí. Me quedé pensando en esto. Y ya que no. Pues... Al final este tipo de series. Tipo High School Dx Deal. Básicamente cualquier serie Arem. No deja de ser este tropo. Que le llamaban el... En inglés era como que wish. Wish fulfillment. Algo así. No sé si se pronuncia así. Que la traducción más directa. Sería como que el cumplimiento del deseo. Cumplimiento de un deseo. Algo así. Que es eso, ¿no? De que tal cual. Se cumple. La fantasía de la audiencia. Que en el caso de por ejemplo. Series como High School Dx Deal. Cualquier otra serie Arem. Pues es eso, ¿no? El cabrón rodeado de morras. Y morras súper. ¿Cómo decirlo? Inocente. Es que me hace mucha gracia. Cuando en High School Dx Deal. No sé si se decía en el anime. O era algo que se decía nada más en las novelas. ¡Ah cabrón! ¿Me acabé? ¡Ah chinga! ¿No conté bien o qué? ¿No conté bien el tema de las sandías? Para mí siempre habían sido 80 las que tenía plantadas. Pero al parecer no. Al parecer me confundí. ¿O planté doble? No, no creo. No, si hubiera plantado doble. Me faltarían más. 4 o 5. Ya perdí la cuenta. Bueno, me llevo 5 para echarlas. Pero bueno, era esto, ¿no? Que en High School Dx Deal se decía. Repito, no sé si solamente es cosa de la novela. O también se decía en el anime. No sé. Pero ponían como que ni Rías. Ni Akeno. Nunca, nunca en la vida. Habían sentido interés por un hombre. Jamás. Que no fue que conocen a Isa. Y es cuando ya comienzan a sentir interés por alguien. Y que dices. No mames, güey. Eso ya es pura fantasía para el espectador. De las chicas más guapotas del colegio en ese caso. O del mundo. Y así nos ponemos exagerados. Que nunca habían sentido interés por nadie. Hasta que conocieron al protagonista. Y dices. No mames, güey. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a dejar esto. Y vamos a juntarlas con las otras 96. Voy a tener que comprar 4 ahorita en el festival. No, no quiero molestar al Taylor. Mañana mismo las compramos tempranito. Pero eso, como les digo. El cumplimiento de la fantasía y tal. Porque hablando de esto también. Era mucho. De que te lo explicaban. De tal manera que decían. Si te das cuenta. En este tipo de series. Los papás nunca están. O los papás no representan. Ninguna figura de autoridad como tal. Que por eso muchas series que eran. Ambos papás. Trabajaron en el extranjero. ¿Para qué? Pues para que se pueda dar la situación. De todas las chicas en casa. Bueno, en High School DxD no pasa. En High School DxD. Pues al final simplemente. Hacen una casa enorme. Para que todas puedan estar ahí. Y a los papás les vale. O sea, como digo. Ahí los papás no representan. Ninguna figura de autoridad como tal. Pero decían. O en dado caso. Es el papá el que está afuera. Y la mamá. Ya sabemos cómo es Japón. La mamá también representa. Una figura importante. Dentro de la vida del protagonista. Más allá. De la figura materna. Y dices. Tu madre mía. O sea, ya aquí estamos rozando la locura, ¿no? Pero era eso. Se decía. Más que nada. Pensando en el espectador. O sea, no tanto en el protagonista. Porque obviamente eso está mal. Pero para que el espectador tenga. Una figura más. A la cual. Admirar. Entre comillas. Y decía. Bueno. Cómo están las cosas, ¿no? Bueno. Pero pequeño corte. Pero ya estoy terminando aquí. Así lo que les iba a decir de esto. De que les decía. Claro. Aquí te ponen. También decían. En esto del. Del cumplimiento. Les decía. No. El tropo este. Que también decían. No. Es que. Por eso ponen al protagonista. Que sea como que muy. Muy soso. Sin personalidad propia. Para que así. El espectador. Se puede. En comillas. Insertar. Como el protagonista. Porque dice. No le das una personalidad muy fija. Simplemente algo así. Muy soso. Muy por encima. Y así pues encaja. Cualquier tipo de personalidad. Pero pues luego tienes. Como decía. Ese comentario. De los fans occidentales. Son muy tóxicos. Decía tal cual. De que. Oye. Pues. En este caso. Mucha gente. No le gusta eso. Y decían. A veces el protagonista. Es un debilucho. Es un tonto. Que no se merece eso. Pues vamos a cambiarlo. Y decían eso. O el personaje más serio. O directamente. Un personaje totalmente distinto. Algo más acorde. A lo que el espectador. Crea que es lo correcto. O lo que entre comillas. Se merece. Porque era por ejemplo. Aquí ya. Ya me estoy alejando del tema. Pero es que. Me vieron la mente esto. Las historias estas. Las que llaman teorías. Lo que siempre me hizo gracia. Es que llamasen teorías. A estas cosas. De teoría de Goku. Fíjate la tontería. Goku cae en el pueblo. De High School DxC. Y dices. No mames. Güey. ¿Qué onda con esa tontería? Cabrón. A ver. Vamos pa' acá. Dime que aquí es el festival. Eiktu. ¿Qué onda? Buenos días. Hoy es el festival de verano. Ha sido al muelle. ¿No? Al puerto. Ay no. No es lo último. Por picarle rápido. Es tiempo de comenzar el festival de verano. Tenemos un concurso de pesca. También una con. Y también una competición por los peces que ya hayas atrapado. De haber salido me guardo alguno. El concurso de pesca a las. 15 horas. Ok. A mí mismo me registro. Y en la noche tendremos los fuegos artificiales. Disfruten el día. Ok. Vamos a ver quiénes están ya por aquí. ¿Qué onda señor? ¿Cómo anda? Hola. Aparentemente va a haber fuegos artificiales en la playa. Deberías de ir a verlo. Simón. Ah no. Creí que me iba a vender algo. ¿Qué onda usted señor? Espérame. Espérame. Creo que sí venden cosas. ¿No? Ah no. A ver. No. Sí. Sí venden. No ando para ganar gastando en regalos. A ver. No. Ni para mí. Ni para nadie. Lo siento. A ver. Por acá. Supongo que los fuegos serán acá. Canal que le quiero registrarme en el concurso de pesca. Buenos días. Tendremos un concurso hoy en el festival. Deseo la mejor de las suertes si decides participar. Ok. A ver. Las instrucciones primero. El de pescado. Dime el otro. Es lo mismo ¿no? Entonces. Ah ok. Son diferentes. Ay. No. No. No leí lo último. Decía. A ver. El segundo. Atrapa el pez correcto. Ok. Antes de que el tiempo se acabe. La persona que atrapa el pez correcto es el ganador. Y. No puedes participar al menos que tengas una caña de pescar. Que creo que sí la traemos. Y aquí está. Pero entonces es lo mismo ¿no? Porque el primero ¿qué dice? El de pez. En el concurso de pesca tus habilidades de pesca son. Ah no. Prueba las habilidades de pesca que has aprendido. El número de peces que atrapes determinará tu ranking. Bueno. Vamos a registrarnos de ser posible en los dos. Ok. Eh. Entrar. Bueno. Registrarse. Ah ya empezamos. Paolo. Katy. Ossi. Candace, Kane y Jesus. Ah chinga. El Toby no. El Toby debía estar aquí güey. Ahí va a ser los jueces. Como que ellos siempre son los jueces ¿no? Ah. Hijos de puta. Hijos de puta. Que asco. En serio güey. Es para que yo pescar tal cual. Y mira. Es. Esto está arreglado. Ganó el de la pescadería. Y yo ya tengo nivel 5. Por los chetos es cierto. Pero yo ya tengo nivel 5. No mames. Me ganó un morrillo güey. Bueno. Cuarto lugar. No nos subimos al podio pero. Hijos de. Mira me hubiese venido bien ganar el tercer lugar. Para que se me quiten los slip y cuando voy a. A la mina. No. No me hecha el calde. Mentiroso eh. Quiero registrarme en el oro. Este. Ah ok. Ah. Sí es cierto. Había dicho. De la tarde en adelante. Ay Dios mío. Esto está arreglado. A mí no me engañas. Tengo nivel. Alcalde. Tengo nivel 5. Y una buena caña. Y aquí era para probar la habilidad. No. 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 Esto está arregladísimo. Mar brillante. Playas blancas. Cielos azules. Nubes blancas. ¿Qué te parece? Ah. Sí es cierto. Es el de las fotos. Sí. Sí quiero. Pues. Oh no. No tengo a nadie para. Con quien tomarme. Cheese. Ahí ya tenemos la miniatura. Festival de verano. Genial. Lo pondré en tu álbum. Pero bueno. ¿Y tú qué onda Pablo? ¿Qué vendes tú? Pues. Creo que de momento no ocupo nada. Si no. Sí te compraría algo. Para apoyar. Para apoyar el emprendimiento del pobre niño. ¿Qué onda? Hola. Hola. El océano es muy genial. Puedes. Hacer más que simplemente pescar. Puedes jugar alrededor. Cuidado. No te vayas a ahogar cabrón. No te vayas a llevar la corriente. Vamos acá con Toby. ¿Qué onda Toby? ¿Cómo andas? Buenos días. Los fuegos artificiales son geniales. Me gusta observarlos en el cielo. Y su reflejo en el océano. Ok. Y pues ya no. O sea ahí está. Hay que esperar a que sea mediodía. Para hacer el concurso. Y luego nos esperamos a que sea de noche. No sé qué tan noche. Porque luego si lo adelanto mucho. Porque estoy pensando en adelantar el tiempo. Y siento que si lo adelanto mucho. Pues al final. Al final ser contraproducente. ¿No? No vamos a perder tal cual el evento. Así que me voy a salir. Voy a adelantar. O sea me voy a salir aquí del mapa. ¡Ah caray! ¡Ah chinga! No conecta en ningún. Ah sí ahí está. Ya me ve extraña. Y dije no conecta en ningún momento. Y es todo continuo. Pero sí. Ay no me gusta hacerlo en este momento. Porque siento que puede haber algún bug. Y se puede colgar. En lo que está cargando la pantalla. No. No cuidado. No sé. En lo que vine hasta acá ya. Ya era mediodía. Se me ha faltado una horita. Pero bueno. Vamos a darle regreso. Ah chinga. Ah ok. La pantalla de carga cambia. Según de donde vengas. Si vienes del pueblo. Te carga hasta el final. Si vienes de tu granja. Te carga hasta la entrada del pueblo. Ok ok. Todo confundido. Vamos a darle. A registrarnos rápido. A ver si ese juego. Si es de. Donde yo pueda participar. Y tal. Pero bueno. Y otra de este temita. Por ese comentario que me dejaron. De tal cual de. Ay que idiota. Tiene todo. Todo alterado. El stick. No. Otra vez. Momento. De regreso. Y ya. Ya se mueve bien. Yo en el que le vengo a registrarme al siguiente. Que digo. Yo no lo llamaría tampoco. Fandom tóxico. Porque no les gusta el protagonista. Pero. Pero al mismo tiempo. Si es como que. Entiendo. Dices. O sea. Estás viendo una serie. En la cual ni siquiera el protagonista te agrada. Como que no tiene sentido. Dice. El concurso de pez que está a punto de comenzar. El pez. Objetivo es. El pulpo. A la madre. Sí. Pesca. Entre las 15 y las 16. Pesca tan rápido. Como puedas. Ok. Ya. Ya. Ya tenemos que comenzar. Vamos a cargar todo lo que podamos. Porfa. Pulpo. Pulpo. Maldita sea. Dime que. Me lo va a contar tan pronto lo. Tan pronto lo obtengamos. Y no será cuestión de que. Tengo que llevárselo corriendo. Porque no voy a hacer que. Lo pesque justo a las 15. 50. Y en lo que voy corriendo para dárselo ya. Se acaba el tiempo. Pulpo. No. Con madre. Así cuando voy a ganar. Ya. No. No mames. 20 minutos y además de pescado uno. Órale. Pulpo. Pulpo. Maldita sea. A ver. Por donde estaba Toby. Él le sabe. Toby. Dime consejos para atrapar un pulpo. No. Ya tardo mucho. Uy. Tama. Tama. No. 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 Estaba pensando. Regreso una hora del tiempo. Pero no. Sería muy. Muy roto eso. Aquí no estoy pescando nada. Uy. Tama. Ya. Si. 50. Ni. Ni. Tres peces. Pude. Cabrón. Porfa. Porfa. Aquí. Lo que sea. Güey. No me dejes sin pescar nada. Porfa. Pulpo. 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 Una lata. Chingue en su madre. Pincha alcalde. Se llevó todos los pulpos. El tiempo se ha agotado. Anunciaré el. Bueno. Ni para qué me interesa. ¿Quién trapo el pulpo primero? Pues ser el objetivo en el que los rapes es primero. Qué debate hay que tiene que haber entre los jueces. Ah. Chinga. Esta cabrón. Acá andas. 10 piezas de sushi brillante. 10 de perfect. Y. Ah. Ya tienes platillos de pescado. ¿Qué, qué? Asegúrate de hacer más vegetales la próxima vez o algo así dijo. No, no entendí eso último. Bueno. Inche alcalde o hinche concursos arreglados, cabrón. Y no entiendo por qué pusieron lugares a puestos y era tal cual como que el primero que lo atrape, ¿no? Nada más falta que se tenía que pescar en otra zona y no en la playa. Bueno. A ver. Quiero adelantar el tiempo. Pues que no viro nadie más. La razón por la que yo me salgo de la pantalla para adelantar el tiempo es porque siento que van a aparecer más personajes. Uy, ya son todos. No, aquí. Les falla esto que creo que sí tendrían que ser como que los festivales más, más vivos, como que más unidos. Oye, voy para arriba. Arriba es más rápido cambiar de pantalla para adelantar el tiempo, aunque sea una horita. Dejamos que cargue. Dame para acá. Ni voy a cambiar el control. Ahorita voy a darle aquí que ya cuando acabe el festival me regreso al control clásico. Ahorita nada más le estamos picando a la... No hace falta hacer nada más. Alcalde, no me quiero perder los fuegos artificiales, por favor, espéreme. Ay, la cagué. No debía haber venido tan rápido. O sea, no debía haber adelantado tanto. Playa, playa, playa. Alcalde, ya es de tarde, noche. Hola. No, ya me había dicho alcalde. Vengo buscando de los fuegos artificiales. Me voy a pescar un rato, a ver. Y me voy a hacer un pulpo, ¿verdad? Nada más para burlarse de mí. Ah, no, bueno. Menos mal. ¡Hala madre! ¿Cómo vibra el... El venido guimón cuando juegas con el nunchaku? Espero que sea a las 17 y no que me haya adelantado tanto al punto que ya no... Perdón, a las 19. Y no que haya adelantado tanto al punto que ya no vamos a ver nada. Porque en ese caso sí regreso el tiempo. Bueno, igual no debería de pescar porque al pescar como que el tiempo se detiene en lo que estás ahí. O no, no. Creo que no, ¿verdad? Porque ahorita la hora se nos pasó muy rápido. Pero bueno. Digo, traía ese temita. Más que nada de eso. Porque otro que se decía de esto. Digo, esto no sé hasta qué punto sea así. Pues se decía de que antes era anime Arem. Y después tal cual pasó a ser anime de puras chicas. Puras protagonistas. Que ya sin el tipo de por medio. Porque como que los creadores se dieron cuenta. Que lo que les interesaba a los cabrones ver. Puede ser a las chicas y no tanto a un güey con el que no se van a sentir identificados. Y pues se decía. Ya después empezaron a salir puras series. Donde pues es meramente a las chicas como protagonistas. Y al cabrón lo dejas de lado. Yo me acuerdo mucho la de... Porque me gustó mucho. Esa serie de comedia y tal. La de Koihime Musou. Que sí está basado. Bueno, ya. No. Regresa la caña porque ya van a ser las 19. Que sí está basado en una serie. Perdón. En una novela. No, novela ligera. Perdón. Novela visual. Ok. Ya casi es hora para los juegos artificiales. Ah, mira. Ya. Mira todo el pueblo. Bueno, al menos estamos en compañía de todo el pueblo, ¿no? Que siempre nos ponían todo solillo en los otros juegos. Aunque igual le voy a acercarme un poco más aquí. Todo alejado, todo solo, güey. Es todo por este festival de este verano. Espero verlos en el próximo año también, Simón. Nos vemos el próximo año. Y aquí todo solillo oliendo, verga. A las 23, cabrón. A la madre. Se acaba a las 11 de la noche esto. Corre, corre. Regresemos a casita. Estos siguen aquí vendiendo. Regresemos a casita. Y... Ay, Dios mío. Por andar abriendo el programa este de Taiga, no. No veo. A la madre. 57 minutos. ¿Qué me pasa? ¿En serio? Bueno. Voy a cortar ciertos momentos. Que aquí hubo interrupciones y tal. Pero. A la madre. Se me fue en chinga. Yo neta estaba pensando. Ya veremos que 45. Más o menos. Yo ya pensaba hacerme el siguiente día. A la madre. No sabía que nos ocupó. Tanto tiempo esto. Ey. La bruja no la vi. La bruja diciendo. Que iba a haber fuegos artificiales. Como que sonaba que iba a venir. Y ni vino. Bueno. Animales. No los volví a sacar. Barato pendejo. Bueno. Hay una disculpa. Animales. Los metí. Nada más los saqué. Los metí de volada. Pero bueno. Ay. 57 minutos. Yo creo que vamos a terminar. Si le doy otro día. Sí o sí. Se me va a ir. Mínimo 15 minutos. Y ya sería. 1 hora 15. Así que bueno. Dormimos. Vemos cuánto ganamos. Y ya. El siguiente episodio. Va a ser el siguiente. El episodio del nuevo terreno. Y que se me desconecte el control. 25. De no haber gastado en semillas. Pero gasté en semillas. Porque las íbamos a ocupar. 72. 72. Oh no. Y súper pendejo. Súper pendejo. Acabo de caer en cuenta. Traía pescado en la mochila. Súper idiota. Hay una carta. La vemos mañana. Súper idiota. Güey. Traía pescado. Un chingo de cosas. Güey. No. No. No creo que me hubieran dado. Lo que me faltaba. O tal vez sí. Pero. Qué idiota güey. Iba a decir. La vemos mañana. Y ya le abrí todo. Desesperado. Ok. La ha posado a Karina. Arroz de atún. Y salmón frito. Ahí. Arroz de. Arroz de. Salmón. Con arroz frito. Supongo. Disfruta nuestros. Frescos pescados. Si te sientes bajo. Ven a ir. Llena tu estómago. Quiero llevarte tu comida. A casa. No hay problema. Posada o Karina. Que era del pueblo. Ay. Bueno. Les digo. Aquí en las. Las cartas que llegan. Son cartas de spam. Nada más. Que bien. Fíjense. La cosa que me hubiese gustado. Del trio tranquility. Era que el nuevo juego. El nuevo juego plus. Que supuestamente. Es como que. La historia del hijo. Ahí te van llegando cartas de los papás. A lo largo del juego. Como que te van llegando cartas de los papás. Y yo me quedé pensando. Mira. Eso había estado interesante de ver. Pero bueno. Como ya llevo 59 minutos. Justamente una hora. Digo. No sé cuánto voy a cortar. Pero justamente di a una hora. Y yo creo que mejor le vamos dejando por aquí. Y ya el siguiente. Que probablemente lo grabe ahorita. Porque mañana viernes. Voy a estar ocupadillo. Y no voy a poder grabar para el episodio de la noche. Así que bueno. Ahorita grabo otro. Igual de una hora. Y ya nos hacemos lo del tema del terreno. Bueno. Nos hacemos este día. Pescamos más cosas. Vendemos lo que tengamos que vender. Y ya con eso vamos a tener para el terreno. Y pues ya tenemos las semillas listas para. Bueno. Aquí no. Las semillas listas para plantar. Y ahora sí. Ya que tenemos todo esto. No. Tengo que comprar cuatro semillas para. Para plantar las 100. Pues ya con todo esto. Nos vamos a enfocar en. Mejorar la casa. Mejorar el establo. Mejorar el chiquero. Todo eso. Pero bueno. De momento le vamos dejando. Por aquí.